Hoy conoce una gitanilla que tiene los ojos claros Peña y el cabello largo y los labios colorados Los labios colorados Tiene una figura colosal, se menea caminar todo y que la ve pasar Se queda enamorado Se queda enamorado Ella es la mujer, la que en mis sueños yo conocí Esta será mi oportunidad, mi sueño se ha hecho realidad ¡Dale! Hoy conoce una gitanilla que tiene los ojos claros Tenía el cabello largo y los labios colorados Los labios colorados Tiene una figura colosal, se menea caminar todo y que la ve pasar Se queda enamorado Se queda enamorado Ella es la mujer, la que en mis sueños yo conocí Esta será mi oportunidad, mi sueño se ha hecho realidad La mujer es la mujer, la que en mis sueños yo conocí